Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y en este video te voy a enseñar cómo actualizar Zoom. Lo primero que tienes que hacer para actualizar Zoom es abrirlo. Una vez que ya está abierto, solamente tienes que dirigirte hasta esta opción y hacer clic. Cuando has hecho clic, eliges la opción que dice Comprobar actualizaciones. Como podrás ver, aquí dice que hay una actualización disponible y automáticamente el Zoom comenzará a actualizarse. Como puedes ver, una vez que ya se haya descargado la actualización, solamente tienes que darle aquí o bien puedes elegir esta opción que dice Más tarde. En mi caso, yo le daré a actualizar inmediatamente. Cuando este proceso termine, el Zoom quedará totalmente actualizado. De momento, esto ha sido todo. Suscríbete y dale like a este video.